¡Suscríbete al canal! 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 Tiro roja, y verde, y negra LOL LOL Eh, hay uno normal, uno que salta Salta hacia arriba, si pasas por encima suyo y te mata Hay uno, hay uno Hay muchísimos, ¿dónde estoy yo? Si, es donde estaba yo, pues vamos todos ahí Ya voy, ya voy Madre mía, si ya he llegado LOL, vale, ya estoy Hola Magic, que es de tu vida Vamos a por estos Ojo porque este salta hacia arriba Matalo, matalo, me cago Buena Mío A por ese Venga Múrete Este, se lo ha matado a Cerve Hay uno aquí que está todo loco, eh Me he encargado del moreno, si, este es el que he visto yo antes Ese nos va a costar un huevo Ese me ha matado de un bocao que dices, wow No, no, no Magic, no Vale, este está muerto Bueno, ya me lo parece, vamos a por el ruido Buen trabajo, chicos Aló ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde va? Ahí el rubio, le veo Voy, voy contigo, vale, vale LOL, LOL, ¿ya? LOL, LOL, LOL LOL Vale, LOL, 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 LOL ¡No! Vale, sí, Humanity win Buenas, bien, chicos Voy a cagar LOL, LOL Va, ahora Null, 40 segundos más y perdíamos, eh Vamos allá Hasta el pico, eh Ya ves Cerveza ha ido a cargar, en serio Bueno, incluso En los momentos en los que la humanidad Tiene que defenderse Vamos a matar a la luz de aquí primero A ver, ¿dónde estás, Nemox? Porque ya no te veo A ver, voy a por el gordo Ah, ya os veo Vale, ¿me encargo del pequeño, entonces? Sí, sí puedo ¿O se encarga Masic? Bueno, los dos Me cago ahora Vale, buen trabajo Ahora se lo queda ¡Eh, ojo, ojo, Masic, Masic! Hay uno aquí gigante Me cago en Nos ha matado el mismo, sí 846 ¿Se ha matado este? Sí, nos ha venado Hostia, 846 Joder, por 846 me metió LOL LOL, sí, mira, Masic, 846 ¡Chulo, 1144, LOL! Bueno, está bien Venga, otra No, pero no podemos entrar, ¿no? El server no está Me cago en server El server no está Pero, ¿y por qué se ha apagado ya? No sé O sea, ¿por qué se hace eso? Bueno, no esperamos Está guapa, ¿eh? Ya ves Bueno, este juego es ganable Yo creo que no Bueno, y estamos en modo fácil Sí Eso es lo mejor Y modo con respawns Y con supplies Y todo Sí, sí Pero bueno Bueno, quedando que salga del baño LOL, el nuevo será Y no una ulti Con un rango que lo flipas Sí Mucho más rango que antes, ¿eh? Estoy viendo un vídeo Y además revela, ¿eh? Además revela O sea Sí, sí, sí ¿Chicos? Desde Sí, si tú quieres mirar El Nashor y el dragón a la vez Desde mí La tiras 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 ulti y lo ves No, pero en serio Aquí llega Lo sé Ya está abierto LOL Ahora lo abro City 2, ¿no? O dale la 1 Va, ¿le necesitamos hacer la 1? No, ya Ya le doy Se queda A vueltas Que queda con su especial Levi Vale, ya está, chicos Venga, ahora todos con Levi Levi Vale, ya estoy dentro Player name Player name Me he olvidado Espera Mira, hagamos una cosa Hagamos una cosa Para ser más efectivos Creamos Creamos Equipos de 2, ¿ok? Me parece correcto Yo voy con Cerve Vale Por esta Iría con Nemox Pero no está Así que Estoy aquí, ¿eh? Ah, dole Pues voy con Nemox No, da igual Da igual Da igual Mira Voy contigo, Cerve Aquí Hola, chavales Vale Pues ¿Dónde están? Yo te sigo, Cerve Aquí Mira, a tu derecha ¿Da fuck? Vamos Vamos por este lado Vamos a aparecer Vamos a limpiar por este Pues ahí hay un Rubik Vamos a aparecer Eh, ¿dónde estás, Cerve? ¿Por qué no te veo? ¿Estos dos? ¿No da fuck? ¿Dónde estás, Perce? No se muere Aquí Acabo de matar a uno ¿Dónde estás, Cerve? ¿Dónde estás, Cerve? ¿Dónde estás con uno grande? ¡Lol! Te veo, te veo, te veo Te has ido justo al otro lado Donde estaba yendo yo Ya estoy Perfecto ¿Ves el moreno que está como a la derecha? Ahí se Ese, ese, ese Ahí al fondo Vale Lo pillas, Dol, no le pillamos Encárgate del Rubio de abajo Ya me encargo del moreno Ok ¿Quién está mirando a mí? Job done Bueno, si se gira tanto Uy Está muerto, ¿no? Sí, sí, sí A ver, mira Aquí 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 ¿Dónde está Río? Su vino Aquí Yo creo que lo he pillado Ay, no, he dado cuenta Sube para arriba Estoy arriba Vale ¡Epa! ¿Ves ahí al final que hay bastantes? Mira, está Aquí, aquí Ese Rubio ¿Ves ese Rubio al lado? Sí, vamos a por él ¿Has visto por donde ha ido? Que no quede Tú vete a por el lado Yo me voy a por el Peque que hay aquí ¿Hay un Peque? Ok Hay un montón Got it Vale, por aquí no hay nadie Vale Mira, por aquí hay Vamos Sí, sí, sí Vamos siempre para Vamos siempre para Vamos siempre para Están más a la esquina Y luego nos iremos para el centro ¿Vale? Eh, me parece una buena idea Así al final seremos los cuatro O sea, para la derecha Vosotros por la izquierda Y yo nosotros Te ayudo con ese Sí, estaría bien Lo digo porque He fallado el ataque especial Gol Vale, ya está Ya está, ya está Vale, este es el primero ¿Vale? A por este Ah, el ataque especial mola Buah, me hayas caído Vale, estoy solo Vale, good shot Mira, vamos Ahí al final Vale, aparece ¿Ves? Cabezas asomándose Sí Bueno, pero están en la quinta china Vale, eh ¿Te encargas del moreno? ¿Me encargo del rubio? Ok Eh, intentar ir más rápido ¿Vale? Que estoy solo Lol, perdón O sea, no Yo estoy bien Pero quiero decir que El Magic dice que mierda Que si le leemos Que demasiado ping Oh, fuck Dicho el otro mal Estás solo en Emox Literalmente Me está yendo raro Los controles ahora, tío Vale, he acabado con el rubio ¿Cerve? Yo acabo de llegar Acabo de llegar al moreno Ah, lol, ok Eh, ¿voy? No, no ¿Puedes? Sí Vale, pero yo te encuentro En esa que nos separamos Eh, muy buena ¿Otra vez? ¿En serio? Vale, Cerve, ¿me ves? ¿Por qué siempre me pillan a mí, tío? Estabas a mi lado, ¿no? Lol, estaba Y ahora no sé dónde estás The fuck Ah, sí, sí Te ve, te ve, te ve Sí, porque yo a ti no Ah, vale, sí, sí Ok Vamos a por esos morenajos Vale, me encargo del demás a la izquierda, ok El que está justo al lado de la pared Puta mierda, coño ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy No, un titán Que era muy pesado, tío Mátalo, Cerve, mátalo Me cago en el ataque especial ¿No está muerto? Dime ¿Qué fuck? No se muere Es que... Ya, especialmente Mátalo, joder Vale, de detrás nuestro De detrás nuestro ¿El grande? Sí Vale, ya está A veces le cuesta escalar, ¿eh? Sí, sí ¡Lol! ¡Persi! ¡Lol! ¡Lol! ¡Loler! ¡Mierda! ¿Lol? ¿Quién se nos ha unido? ¡Lol! ¡Corre! ¡Persi! ¡Persi! ¡No, no, no! ¡Es ese! ¡Cerve, Cerve, mátalo! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo no se ha muerto? ¡Joder! ¿Tú lo has visto como le he dado? Sí No entiendo ¡Lol! Lo siento, Cerve No, tranqui Tira... Tirar bengalas Sí, voy Las tres tiradas En demox también ¿Te encargas del pequeño demox? ¿Me encargo del moreno? ¿O te encargas tú del moreno? ¿Y el robio? ¡Lol! Sí ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! Vale, buena, buena Ok No, no, sí, sí Que se había puesto debajo mía Y me había bloqueado el cabrón ¿Vamos a por el moreno grande? Sí Venga ¡Bona! ¡Diez de daño, LOL! ¡Diez, diez, eh! Lo matas ahí como si... ¿Cuánto nos queda? Nos quedan siete Vale, nos quedan cuatro minutillos Vale, está bien, está bien Vale, hay a nuestra... ¿Sí? ¿Los ves, nevox? Sí Vale ¿Cómo nos lo dividimos? Presas Me encargo de ir desde más al fondo A ver si puedo ¡Lol! ¿Te ha matado? ¡Lol! ¡Es que suena normal de estos! Sí, tío, pero ¿qué le he dado, tío? ¡Es un retrasado! Pero no quería ser tan malo como tú ¡Me cago en...! ¡Ah, me ha aplastado! Siempre me cogen a mí, tío No te preocupes, me acaban de coger a mí Es que mira, menos eso es que han pillado al... Al cerbe ¿Todas? Me han pillado a mí, tío ¡Lol! Con la mano, hijos de puta No los veo, ¿eh? Al mayo que está jugando Ah, sí, yo los veo Vale Están un tanto lejos ¿Cómo mora este juego? Sí, tío Es brutal, ¿eh? Ya ves ¿Estaría? ¿No se ha muerto? Vale, veo las bengalas Estoy yendo ¿Es donde estabais, eh? ¿Las bengalas? Sí, sí, pero ahí debería haber todavía Solo quedan cinco Vamos, chicos ¿Podemos? Allí es un anormal Ese es el que me ha matado, supongo El que nos ha matado No, no He matado al que te ha matado Ah, perfecto Veo a Magic Veo a Nemox ahí al fondo Y veo a Zerbe Porque está cerca de Nemox Vale ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Sálvale a Zerbe? No pudo ¿Lol? Estoy muerto Vale, estoy yendo a tu posición Eh, luchemos que entrar juntos, Zerbe Me has matado, Zerbe Good job ¿Dónde estabas tú? Yo aquí, ¿Lol? Me estaban... A mí me estaban comiendo Ah, ¿Lol a Nemox? Vale, ¿dónde están? Ah, vale, veo... Veo un cabolo por ahí Vale, vale, vale ¡Oh, oh! Hay uno, hay uno que... Que se tira Hay uno aquí Tira la vengala roja Venir, 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 venir Ya voy Estoy ocupado con uno de mis propias calaña Vale Muerto Muerto, muerto Tú o el titán No, el titán Pero se me ha muerto encima Y no podía moverme Moverme Mira, Magic, detrás Solo quedan dos Oh, lo veo ¿Dónde estáis? Buena Lol Hemos ansiado ahí, eh No, venga, no me entra mal ¿Dos? Debería quedar uno Solo queda uno, chicos Dos minutos para encontrar y matar a un titán Pues ya, porque por aquí no está Yo tampoco lo veo Que alguien vaya por las esquinas Dos por las esquinas Perse, por las esquinas Y cerré tú también Estoy en el lugar más alto A ver si lo veo desde aquí Vale Mejoro también ¿Veis algo, tío? Buah, no No A ver Ah, lol ¿Dónde está? Por la parte del Magic Yo creo que lo hemos limpiado Uno pequeño tenía que ser No, no podía ser el coloso, ¿sabes? El titán colosal No, Pris ¿Lo veis? No Buah, pues Hagamos un rastreamiento ras del suelo Si, estoy por subir Al tejado del todo, ¿no? Sí, yo he subido Pero no lo he visto No, no Pero yo tengo el muro Lol Por subir el muro Pues no es tan mala idea Ah, lo veo, lo veo, lo veo Ah, no No, no lo veo Mierda Me cago en ¿Dónde está? ¿Quién ha volado por ahí? Ah, el Nemox No No, soy yo, soy yo ¿Tú eres Player Name? Sí Sí Loler Pues sí, ahora es tú ¿Pero dónde está? Me cago en No lo veo Me cambio mis espadas Nos quedan 40 segundos No lo veo, ¿eh? Me cago en Y estoy arriba del todo Loler Pues A ver si se ha bogegado esto No me quiero que nos vayan a ganar por esto O no No he visto una mierda Loler Pues Lol, ¿se acaba la puta mierda esta de tejado? Sí, tío, pero todo va muy lento Lol, ¿tú cómo subes? Con la E y la Q Y la Q Muy rápido Muchas veces Lol 7 segundos, chicos No lo veo No lo veo No me quiero que hoy vamos a perder por esto No lo he visto yo, tío Yo tampoco Lol Humanity Zero Es que yo subí arriba, tío Es que yo subí arriba 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 ¿Hacemos un lol o qué? ¿Echamos o no? Hola Hola, Magic Hola Al Forest, tío Al Forest, que somos cuatro Va, venga Al Forest Va, una Forest Al Forest y al Lolo ¿Por qué soy yo el host? Porque el resto de gente no va Porque puedes ¿Por qué? Porque puedo Nunca mejor dicho Vale, chicos, ya está A ver No os mováis No os mováis No os mováis Me quedo con mi casa, ¿eh? Para esto Vale No me estoy moviendo No me estoy moviendo Veo a Nemox Vale, pues Como estáis ahí Magic tú y llevamos juntos Perse y Y Nemox Venga Nemox, yo te sigo ¿Te parece bien? Ah, por el ruido Que alguien llame Que alguien llame a Magic Que alguien llame a Magic Lol, que te come No me ha comido a mi lado Ya está Bueno Por eso que se tira Que no sé de dónde sale Ah, bueno, que van ellos, ¿no? Ah, van ellos, sí, sí Lol Pues media vuelta No, y no lo matamos, en serio Lol Lol, que te coge Que le coge Matadlo, matadlo Sí Buenísimo Sí Se me ha caído encima Se me ha caído encima Socorro Eh, nos vienen muchísimos Retirada estratégica Yo voto por una retirada estratégica Sí, sí, sí Perse, nuestra técnica Veo al Nemox Nemox Capitán Capitán No me dejes nada A limpiar, cabrón Vale Vale, yo creo que habría que hacer Una estrategia ¿Quién es el que? Uf El que si le pillan No le pasó nada Eh, Jean Muy buena, Nemox Ula ¿No lo has matado? Lol Cuidado con ese Lol, eso está muy cerca El anormal, el anormal Muerto Que no se muere Lol, menos mal Buena Mira el peque, el peque El peque Venir Yo lo extraigo Que alguien vaya por atrás Creo que suena un poco arriesgado Pero bueno, vamos Lol, que buena con la Q Viene uno corriendo Viene uno corriendo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Salid del camino Hacia arriba, hacia los árboles Trepat, trepat Trepat Vale, ¿dónde estás? Lol ¿Es enorme? Veo a Magic Pero Y veo a Cerver Nemox Capitán, ¿dónde estás? Aquí, estoy arriba Ah, lol Uy, va Uy, va No se pilla, tío Oh, vamos, muérete Lol Vale, matan a uno Vamos a matar Hostia, que me matan Lol, ¿te has matado a ti? Sí Lol Nemox, nemox, sal de ahí Sal de ahí, nemox, nemox Hay muchísimos Hay muchísimos Nemox, nemox Sal, 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 sal No sé, yo intento salir Pero ¿Te has matado? No Mal ha prestado Más que he matado Lol Escala, escala, escala Voy He tirado la verde Me cago en Toma la roja Lol Yo soy la normal Vale Estoy a salvo ahora mismo Pero Pero hay un montón aquí Vale, voy a entrar En plan ¿Te acuerdas como hemos hecho antes? ¿Cómo hemos hecho antes? Nemox, te veo Lol Yo sé que se ha acabado de tirar ahí Salgamos, salgamos de aquí Te sigo, te sigo, te sigo Me ha matado uno Pero no sé cómo Dios, me lo he matado Porque se ha cachado, tío Lol Vale, ahora soy yo el que necesitaba en galas, Nemox Veo a Cerbe, pero No me ha muerto Voy al Magic Cerbe, ¿matamos al Anormal este? Estoy con el Magic, yo Pues si lo veamos Voy con Cerbe Al Magic se lo han revenido Vale He matado He matado al Anormal Cerbe, ahí está, ahí está El moreno, el moreno Que te está persiguiendo Sí, sí Vale, a ver si le puedo dar la vuelta Lol Venga ¿Habéis visto, tío? Me lo he cargado Venga, Lenano este Ok, yo lo distraigo Hola Bueno, yo le doy la espalda yo Mira Ah, no Hola Uy, lol Ya viene Nemox Algún día me saldrá perfecto siempre Y será guay Muerto, muerto Ah, lol Vale, vámonos, vámonos Sí, buena idea Buena idea A ver, sigo, sigo, sigo Seguir recto Seguir recto por este camino Me parece correcto Viene uno que salta, ¿eh? Lol Chicos, chicos, uno que salta, uno que salta Lol ¿Lo ha matado? No Vale, encárgate del que ha matado a Nemox Y el encargado del de la derecha Cerve Ha sido muy tocha esa, ¿eh? Ha sido muy tocha Muy tocha Lol He muerto, Perse Lol, no me No me jodas Que me vende Es que le ha metido una pillada muy tocha ya, Nemox Lo veis esto Es que ni caminaba O sea, ha caminado Gua, te veo, Cerve Me muerto, me mata Me cago Vamos a por este Quédate ahí, quédate ahí Me han matado Lol Y le salto por encima Adiós Vale, Cerve Te veo Voy a irte en cuanto Lol, lol Os van muchísimos Os van muchísimos, chicos Venid aquí Venid aquí Que no hay casi titanes Todavía Solo hay uno pequeñito Me lo estoy cargando Muerto Vale, Nemox Te he visto Chicos ¿Qué haces ahí, Nemox? Eh, y distraerlos Ya veo Estoy contigo Lol, lol Que no puedo subir Vengalas aquí Vale Va, va Tenemos que salir aquí Y hay Nemox Lo han matado Y no sé cómo Nemox Oh, he matado uno Pero... Sí, lo he visto Muy buena Pero el resto te han pillado Vale, ya de aquí Tengo que largarme Hay demasiada Demasiada Conglomerada Hay un límite Para las titanes En este En este mapa Porque... No lo parece Ya Es que claro A ver, aquí como están Es un sitio más abierto Pues no se nos acostumbramos Pueden venir de todos lados Vale Eh... Chicos, chicos, chicos Venid Tira bengalar Repersigue una muchedumbre enorme Cerbe, te veo Estoy yendo Me están comiendo Lol, no Lol Perse ¿Dónde estás? Ahí, a la izquierda A la izquierda Os veo, chicos Te sigo, Cerbe Ah, vale Sí, como sufrán Vamos, tío Mira, mira ese Mira por ahí Esos dos Perse Ok Esos dos ¿No? ¿Me encargo el de más atrás? ¿Te parece? No, ya voy yo Ok, pues me encargo Vamos para allá Yo y Magic también El negro este ¡Lol! Me ha cogido al aire No, 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 no No llego No llego, no llego No, estaba yo en el otro lado Y yo no llegaba, tío ¿Te ha cogido al aire dafuck? Sí, o sea Me ha enganchado a la espalda Y justo cuando me ha acercado Me ha pillado Justo Pero una cosa que dices Wow Sexto sentido Sexto sentido Mira el Magic Mira el Magic El titán del sexto escen, tío Vale Vámonos, vámonos Que veo el localizado Vámonos, que veo el localizado Cuidado, 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 cuidado Puedo, cuidado Es el productor de todos, eh Like a vos Yo si ganemos Lol, me da contra un árbol Lol Son los frenos más efectivos Uy Vale, vale, vale Mira, mira ese Mira Magic Vamos a ayudar a Magic, tío Lol Magic Magic es instakill, eh Magic Es un suicida, tío Pero no entréis ahí, locos Fuera, fuera, fuera Mira como yo entro O sea, me he ido a la otra parte Lol Lol Mira ese Sí Lol Me han matado Intentaba pasar entre ellos y me han matado Tire, te da vengalas, por favor Vengalas, vengalas Necesito vengalas Ah, no, no necesito vengalas Los veo Lol Me han partido blometado en el aire, tío Sí, me había pasado eso antes He tirado vengalas, eh, chicos Vale, sí, te veo Estoy matando aquí a uno Vale, eh, one down One down, dice One down Bueno, vamos ganando, eh Vamos ganando a los titanes ¿En serio? ¿Hm? ¿Cómo lo sabes? Porque cada vez que te matan a ti Me viene una normal, me viene una normal Cada vez que te matan a ti Suma uno de los titanes Lol, venga, tío Lol, ya veo Humanity 27, titán 25 Me acaban de matar, eh Titán 26 Lol, magic Magic Está locísimo Vale, ya entiende cómo funciona este O sea, van invadiendo los titanes Y tienes que mantener el número total de titanes menor Vale Claro, vale Cada vez que nos matan sale uno Y más Porque nos han matado más de 26 veces, creo No, es que cada vez que nos matan suman un punto Vale, ya está Cada vez que matamos a un titán sumamos uno Pues... Nuestra proporción tiene que ser muy mala para que sea A por este A por el rubio Cerve Ya está, ¿no? No, no, no Lol, que susto ¿Ha sobrevivido? Si Eh, voy a lanzar una roja para que me ayudéis, ¿vale? Vale, vale, estoy yendo Porque me vienen cuatro por mi Y los ha alejado Así los tenemos alejadillos Cerve, Cerve Sal, 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 sal de ahí Vamos a buscar los mobs ¿La veis? A ver, a ver Lol, Percy No la veo Bueno, Cerve, Cerve Me encargo de la normal, encárgate del grande Ok Vale Si me hace caso, porque de momento estás hablando de mí Voy a tirar... A ver, a ver Ok Sube a los árboles, si no Me cago en... ¡Lol! ¿De qué me mata, tío? Lol Vale, eh... A la normal, a la normal Es nuestra mayor... Amenaza ahora mismo Vale, ya está Al pequeño, al pequeño, dale al pequeño Mira, mira, te lo dejo ahí A ver, si no lo dejo aquí Si no lo dejo aquí, me voy, eh ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Que me gira? Ya está Vale, vale, vale Mira, viene uno Cambio de espada Nemox, te veo, te veo, Nemox Estoy yendo Cerve, vamos a ayudar a Nemox Joder, me lo mato, tío Te veo, te veo, te veo ¿Lol? ¿Lol? ¿Hemos ganado o hemos perdido? Humanity 36, Titan 29 ¿Hemos ganado? Venga, un lol de T Hacemos un lol, venga Y luego... Buen trabajo, chicos Sí, venga, que está molado mucho Hacemos un lol Gracias por ver el video.